En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals, Barranca Bermeja. www.enlacetelevisión.com Quienes lo hacen a través de sus dispositivos móviles y quienes reportan sintonía en la ciudad de Bucaramanga y Cúcuta a través del canal 102 de UNE. A continuación nuestros titulares. Un padre de familia denuncia que su hijo resultó quemado en hechos ocurridos en el Batallón Especial Energético y Vial Número 7 y que las Fuerzas Armadas al parecer no le informaron sobre este hecho. Por su parte, el comandante del BAEF 7 asegura que al padre del joven que resultó quemado el pasado 1 de junio, sí se le informó de la situación. A los soldados ya les dieron de alta, pero aún no se reincorporan a las filas del ejército. Detalles de esta y otras informaciones en la presente emisión de Enlace Noticias. Bienvenidos. Millonario robo bajo la modalidad de llamada extorsiva se presentó en las últimas horas en el barrio 20 de agosto. Espera información en minutos. Autoridades se pronuncian sobre robo bajo la modalidad de llamada extorsiva. El caso se presentó en el barrio 20 de agosto. En jornada extraordinaria anticorrupción cumplida en Mucaramanga, Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció que se apersonará de investigación. El relleno sanitario Yerba Buena dijo el funcionario que será una prioridad. Expertos recomiendan a la ciudadanía sembrar árboles. Sin embargo, los invita a indagar sobre cómo y las condiciones en que debe ejercer este tipo de actividades ambientales. Iniciaron en la calle 50 con carrera 10 obras y miles del proyecto de modernización de la red semafórica del municipio. Se espera que en 10 meses culminen los trabajos en los que se invierten 3.924 millones de pesos. Comunidad del barrio Brisas de Altamira clama por solidaridad con una familia cuya casa se encuentra devastada por vientos y lluvias. Piden igual apoyo oficial. Y en los deportes. La selección Colombia ha triunfado en su segundo juego amistoso que ha disputado en territorio español. Enlace Noticias estuvo con los hinchas colombianos que estuvieron acompañando a la tricolor. Información aquí en Enlace Noticias. Y al cierre, está en la ciudad el compositor audiovisual Hernán Darío Barros, el único barranqueño ganador de un Oscar de la Academia. Lo hizo por los efectos visuales de la película El Libro de la Selva. Barros tiene su residencia en Londres. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma Delicias. Líder en limpieza. Enlace Noticias, el noticiero José Turebe. Iniciamos con el desarrollo de la información. Un millonario robo se presentó mediante la modalidad de la llamada extorsiva a una familia en el barrio 20 de agosto. Los ladrones utilizaron a un menor de 12 años para llevarse el botín. El menor de 12 años habría recibido la llamada que anunciaba la falsa captura de su mamá. Frente a la grave situación, el niño accedió a la petición de los delincuentes. Así lo dieron a conocer los afectados. Lo único que yo digo es que, vea, el niño se encontraba en la casa de él, como a las 9, 10 de la mañana tipo. Y llegaron, recibió una llamada que tenía que llevar todos los objetos de más valor, porque la mamá estaba en fiscalía, que la mamá había falsificado una firma. Y entonces, el niño, pues, él se atemorizó mucho. Y la verdad es que él, mejor dicho, hizo esta guaya, sacó todo, dañó la puerta de la pieza que estaba con candado. Le dijeron que hiciera todo lo posible, porque, mejor dicho, si no iba a llegar la policía, iba a llegar no sé qué más y se le van a arrestar. Bueno, cualquiera cantidad de cosas le dijeron que al niño, todo asustado, todo asustado, el niño hizo todo eso, sacó todo, sacó plata, sacó el computador. Aseguran que en medio del hecho, el menor sacó dinero y pertenencias personales y se las entregó a los ladrones, quienes al parecer se transportaban en un carro. Dos millones, más el portátil y otras joyas. Y, bueno, lo que el niño pudo más rebuscar y rebuscar allá adentro, todo eso se lo llevó. Él vino, desocupó los dos bolsitos totos, donde guardaba los cuadernos de él, de escolares, y ahí echó todo eso, lo desocupó, y se fue como un desesperado el niño a llevar eso allá. Dice que él entregó todo eso, fue a un hombre, que estaba vestido de azul, o sea, esa ropa así como de trabajo, de esas así de llenes, y que una mujer, pero que él no vio lo que estaban adentro, porque el carro era oscuro, con vidrios oscuros. Los padres del menor no se encontraban en la casa en el momento de la llamada. Nos enteramos porque cuando ya fue mediodía, ellos ya se fueron a almorzar, el papá y todo, cuando él vio la puerta así destrozada, ese señor se puso como un desesperado, mejor dicho, el señor no, bueno, no supo ni a dónde quedó el desesperado, él lloraba del desespero y el niño también ahí empezó a llorar, y ahí fue a donde se dieron de cuenta y ya fue muy tarde. Este caso de extorsión, en el que se ve inmerso un menor de edad, al parecer fue perpetrado desde la cárcel. Autoridades de policía confirmaron el hecho ocurrido en el barrio 20 de agosto y aseguraron que estas llamadas extorsivas las hacen los delincuentes desde la cárcel. Zula y Ucros nos preparó el siguiente informe. Buenas tardes, pues, frente a este caso que acabaron de ver, las autoridades se pronunciaron en los últimos minutos, aseguraron que esas llamadas extorsivas que se realizan desde la cárcel tienen, por supuesto, sus cómplices aquí en la ciudad y son quienes reciben los dineros y todo aquello que le piden a sus víctimas. Este delito se viene, desde las cárceles de Colombia lo hacen, llaman desde allí, la modalidad es la llamada extorsiva y, pues, desafortunadamente las personas incautas, pues, llegan y caen en este engaño. Desde las cárceles llaman y tienen, obviamente, vínculos con algunas personas desde afuera de las cárceles que coayudan a cometer este delito. Desde las cárceles, pues, desafortunadamente delinquen estas personas. Las autoridades también confirmaron la cifra exacta que le robaron a esa familia. También los elementos que fueron llevados por el menor de 12 años a los delincuentes, quienes, según algunos testigos, se movilizaban en un vehículo. Ayer en horas de la mañana, pues, se presentó precisamente un caso en el cual llaman a una vivienda, a un menor de 12 años que se encontraba allí y le manifestaban que su familiar se encontraba detenido, que debía llevar cierta cantidad de dinero y que debía ser entregado a ciertas horas y que allí pasaban a recibirlo. Este muchacho de 12 años, pues, entregó 3 millones de pesos, dos computadores y lo entregó a estas personas. En ningún momento se encontraba su familiar detenido. Y estas son algunas recomendaciones que hicieron las autoridades precisamente para que los ciudadanos no se conviertan en víctimas de los delincuentes con modalidades como esta. Por favor, no accedan y tengan estas precauciones. Llamen inmediatamente. Verifiquen si es cierto o no esa veracidad. La Policía Nacional, cuando tiene una captura, en ningún momento, en ningún momento pide dinero ni nada de esas cosas. Entonces, para que no se vean abocados a este tema. La familia que resultó afectada con este robo ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía y el CTI se encuentra bajo la investigación de este caso. Es por ahora un informe de Zula Yucro. Se espere la ampliación de esta importante noticia en nuestra emisión de las seis en punto de la tarde. Zula Yucro, se hace una jornada extraordinaria anticorrupción cumplida en Bucaramanga. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció que se apersonará de la investigación al relleno sanitario Yerba Buena. Dijo el funcionario que será una prioridad. Luego de conocer denuncias sobre la operación del relleno sanitario Yerba Buena en el sector de Patio Bonito, zona rural de Barranca Bermeca y que es administrado por Rediva, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dijo que le pondrá lupa al depósito de basuras y las posibles afectaciones ambientales que este ha provocado en zona rural y urbana de Barranca Bermeca. En la jornada extraordinaria anticorrupción cumplida en la ciudad de Bucaramanga, donde se habló del tema, ambientalistas y representantes de la comunidad expresaron presuntas irregularidades en la ejecución de recursos, alrededor de 7.300 millones de pesos, para la construcción de una planta de lexiviados que nunca se ejecutó y en la que estarían vinculados funcionarios públicos. Atendiendo a estas acusaciones, el fiscal Martínez anunció que priorizará y acelerará desde su despacho las respectivas investigaciones para proteger los derechos de las comunidades. El alcalde de Barranca Bermeca, Darío Echeverry Serrano, se mostró complacido por este anuncio y reiteró que espera que las licencias ambientales del relleno sanitario Yerba Buena sean revocadas. Con el mandatario se encuentra nuestra periodista Neila Cosio. Neila, buenas tardes. ¿Qué dijo el alcalde? Gracias, buenas tardes. Como usted lo ha dicho, nos encontramos con el alcalde de Barranca Bermeca, Darío Echeverry, a quien hemos decidido buscar para que nos dé un pronunciamiento sobre este anuncio que ha hecho el Fiscal General de la Nación con respecto a que se apersonará de las investigaciones relacionadas con el relleno sanitario de Yerba Buena. Mandatario, buenas tardes. Bienvenido a Enlace de Noticias. ¿Y qué decir al respecto? No, primero muy complacido porque esa es una petición y un deseo nuestro. Incluso cuando se hizo la audiencia aquí con la CAS yo pregunté que en dónde estaban los entes de control, que qué había pasado con la Procuraduría, que estaba muy dolida, muy sentida lo que estaba pasando, pero no ha actuado. Y lo mismo en el tema de fiscalía. Desde hace mucho rato eso se debió haber hecho, pero bueno, nunca es tarde celebrar la decisión del señor fiscal de hacer intervención personal sobre ese tema. Esas licencias fueron otorgadas de manera ilegales y eso está absolutamente ya comprobado. Por eso, complacido por este anuncio que toma el señor fiscal, porque eso va a permitir tener un elemento muy importante para que se dé, con qué demostrar que esas dos licencias, tanto la que se le dio a Rediva como la otra licencia, fueron entregadas ilegales y esperamos que esas decisiones se den muy rápidamente. En esta jornada que lideró ayer el fiscal general en la ciudad de Bucaramanga, alcalde, líderes ambientalistas y también de la zona rural de Barranca Bermeca, aseguraban que se vienen cometiendo una serie de irregularidades o que se cometieron, mejor, en la inversión de recursos para una planta de elixiviados que nunca existió y que, bueno, ahí están vinculados también funcionarios públicos. Sí, eso es un tema que se dio el año en el gobierno anterior. Ahí también necesitamos explicaciones. No hemos podido actuar, no hemos podido resolver porque hay un litigio y estamos esperando que la aseguradora garantice, con esa póliza que se entregaron, garantice también esos recursos. Pero también muy importante porque eso fue algo que se debió haber hecho cuando se hizo el cierre de lo que era el relleno de la esmeralda. Entonces, ahí también esa platica, yo dije que se había perdido, esa platica no se hicieron ninguna obra, no quedó nada. Estamos buscando que la aseguradora sea la que responda. Entonces, por eso, bienvenido también, bienvenido también la intervención del señor fiscal en ese tema también, que sin duda, ahí pasaron cosas raras y que está generando también contaminación en el tema de nuestra Ciénaga San Silvestre. Bien, es el pronunciamiento del alcalde de la ciudad, Darío Echeverry, con respecto a este anuncio que ha hecho en las últimas horas el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez. Es la información que generamos para Enlace Noticias. Buenas tardes. Nela, gracias. Buenas tardes. Y en otras noticias, un padre de familia denunció que su hijo resultó gravemente quemado en gran parte de su cuerpo al interior del Batallón Especial Energético y Vial Número 7. El hombre asegura que no fue notificado del hecho al tiempo. Este padre de familia asegura que su hijo, que presta servicio militar en el Batallón Energético y Vial Número 7, resultó quemado junto a otro soldado el pasado 1 de junio y por parte del Ejército nunca tuvo información sobre el trágico hecho. En unos hechos normalmente usuales en el Ejército, en el cual se han dado unos procedimientos entre los soldados para quemarse unas agujas donde se aplica un alcohol y después se aplica candela. Pero son unos procedimientos normales, naturales, conocidos por el Ejército Nacional, conocidos por los cuadros. Resulta que uno de los soldados le aplicó demasiado alcohol a un soldado y el hijo mío por apagar a ese soldado, entonces también cogió candela y también se quemó. Asegura el padre de familia que su hijo fue trasladado a la ciudad de Bucaramanga, a un centro asistencial donde él pudo saber de lo sucedido. Heredé por lo que se llama Vox Populi, por otras personas allegadas al batallón militar. Hasta el momento no ha tenido la dedicadeza del señor Coronel Miranda de informarme ni a mí, ni a mi familia, ni a la familia del otro soldado de los hechos acontecidos. Fueron trasladados al hospital universitario de Bucaramanga y hasta el día de ayer les dieron salida, pero no tienen el acompañamiento militar y no tengo conocimiento en este momento dónde estarán. Pide el padre del uniformado que el batallón exponga lo sucedido con su hijo y con el otro soldado que resultó quemado en estos hechos. Por su parte, el comandante del batallón especial energético y vial número 7, Coronel Leonardo Miranda, explicó el incidente con los dos soldados y sostuvo que los familiares de los afectados fueron informados del hecho. El comandante del batallón energético y vial número 7, en diálogo con Enlaces Noticias, expuso lo sucedido en los hechos en los que dos de sus soldados resultaron quemados. La situación ocurrió el 1 de junio de este mes. Donde más o menos como a las 11, 6 y media de la noche, dos jóvenes, uno de los dos, estaba sufriendo de una situación que le llamamos salpuido. Eso se produce por el sudor, de pronto por no bañarse bien, cosas del estrés, del corre-corre. Entonces, estos muchachos, uno de ellos, pues decidió decirle que yo se los curo. Le echó un poquito más de lo normal de alcohol en el sector donde se encontraban ese salpuido y pues se prendió. Y en el momento de se prenderse, pues el otro también se quemó las manos y tuvimos dos soldados accidentados por quema de alcohol y pues andar en esa situación. Asegura el militar que el padre denunciante sí se le notificó de lo ocurrido en estos hechos. Yo con el mismo padre, el día 2, que fue el día de la, de la, de la, se terminó la ceremonia en la noche, yo mismo me lo encontré aquí en la salida del batallón y le informé que el muchacho se había quemado y él me dijo, ¿dónde lo teníamos? Yo le dije, no, está en la clínica. Y yo le comenté cómo fue los hechos, como acabo de comentar. ¿Y en este momento dónde están ellos? ¿Qué ha pasado? ¿Se reintegraron al batallón o están todavía en un hospital? No, en este momento ellos salieron el domingo, la misma clínica les dio de alta y cada uno de ellos, pues, se dirigió para sus casas. Pues lo más esencial y lo más normal es que se hubiesen reportado para uno decirles, bueno, les vamos a dar el permiso, pero cada uno siguió normal para sus casas. Según el comandante, la forma como actuaron los soldados para curarse no está autorizada por el Ejército. La oferta más completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del Barrio Colombia o llame al teléfono 601-0547. Seguimos llevando a nuestra comunidad del acontecer de la ciudad y región. Con esta y otras informaciones de enlace en noticias, las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Espera el volver de la pausa e información sobre la marcha de antorchas que realizaron los docentes en las últimas horas. Ya regresamos con más enlace en noticias. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles, únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Autoservicio La Quinta. Cumplimos 26 años contigo. Aprovecha las grandes promociones y descuentos de aniversario. La Quinta Torcoroma y el Parque. 26 años donde su platica rinde mucho más. ¡Garrito! Un líder es innovación, es todoterreno, es aventura, es estilo, es ayuda. Somos líderes en camionetas por el camino recorrido. Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018. Suzuki está un paso adelante y te premia bajando los precios de todos los modelos 2018. Aprovecha nuevos modelos y por mejor precio. Recibimos un Motu Usana en parte de pago. Siempre juntos, compartiendo experiencias, aventuras y momentos incomparables que quedarán para toda la vida. ¡Feliz día, papá! Balmar 57. Apartamento de tres habitaciones, desde 81 metros cuadrados. Zona social con gimnasio dotado, jacuzzi y barbecue. Construye Balmar. Diseñamos espacios exclusivos para tu hogar. No quemes tus oportunidades por una comodidad temporal. Hola, ¿qué tal? Les voy a mostrar lo fácil, rápido y sencillo que puede ser escuchar Enlace Radio desde su celular. Primero, descargan en su celular la aplicación de Enlace Televisión. Ingresan a la aplicación de Enlace Televisión. Allí se abrirá y encontrarán el ícono de Enlace Radio. Ingresan al ícono de Enlace Radio y luego, esperan unos segundos y oprimen Play. ¡Y listo! Así de fácil, música, información y entretenimiento en un solo clic desde su celular. Porque la música se mueve contigo, porque Enlace Radio se mueve contigo. Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ofrece a través de la Facultad de Estudios a Distancia los siguientes programas. Administración Comercial y Financiera. Técnica Profesional en Procesos Comerciales y Financieros. Tecnología en Gestión Comercial Financiera. Especialización en Didáctica de la Matemática para la Educación Básica. Especialización en Alta Gerencia de Empresas. Especialización en Gerencia de Empresas de Salud. Inscripciones abiertas hasta el 17 de junio. Continuamos con más información en Enlace Noticias. Una marcha de antorchas fue la protagonizada anoche por los docentes en paro. El recorrido llegó hasta el Paseo de la Cultura donde hubo varias representaciones artísticas. Con antorchas y en horas de la noche del martes marcharon los maestros de la ciudad como una más de las actividades que cumple el magisterio en el paro convocado por FECODE y que llega este miércoles al día 35 de cese de actividades. 33 días en paro del magisterio colombiano y Barranca lo hemos hecho como lo sabemos hacer de manera pacífica y de manera simbólica. Hoy estamos marchando con faroles porque consideramos que esta luz que ilumina nos muestra el camino que debemos seguir. ¿Cuál es el camino de la defensa de lo que nos corresponde a todos y todas? La educación pública es el proyecto que hoy estamos defendiendo. Directivos docentes han participado de esta marcha y han explicado el motivo de su respaldo. También los directivos docentes apoyando esta marcha con faroles porque definitivamente la situación económica para el sector educativo no es la mejor y creo que lo que hemos venido haciendo en todo el territorio nacional en la unión que se ha visto en este paro que inclusive han participado gobernadores, alcaldes, secretarios de educación yo creo que esto tiene que llegar a un feliz término y que el gobierno como tal debe entender de que el sector educativo necesita los mejores recursos para poder ofrecer esa educación de calidad que tanto nos exigen. La jornada de protesta con antorchas terminó en el Paseo de la Cultura con diferentes representaciones artísticas. Y precisamente el Consejo Municipal debate a esta hora la situación de los docentes en paro. Nuestro director Pedro Severiche se encuentra allí con el secretario de Educación Oscar Jaramillo. Pedro, adelante, buenas tardes. ¿Qué está sucediendo al interior del Consejo Municipal con respecto a este paro que hoy cumple 35 días? Saludos compañeros en Estudios, amable teleaudiencia, enlaces, noticias. A esta hora debate en el Consejo Municipal sobre el tema de la educación en Barranca, Bermeja, a raíz de este paro convocado por FECODE. Nos encontramos con el secretario de Educación Oscar Jaramillo. Señor secretario, ¿qué se ha debatido en esta plenaria? Bueno, hoy estábamos, fue una solicitud que hicieron los sindicatos al Consejo Municipal para hacer una jornada normal del Consejo y lo que estamos tratando esencialmente es la problemática de carácter nacional. Dentro de eso es lo que tiene que ver el salario de los docentes, lo que tiene que ver con la financiación del sistema educativo en todo el país y cómo el Ministerio de Educación Nacional plantea a través de una directiva ministerial 037 donde le aplica o le manda la responsabilidad a los entes territoriales para que de cierta forma declaremos el paro ilegal. Algo a lo cual nosotros como entes territoriales y como secretarios de Educación de todo el país no estamos de acuerdo con esa directiva. ¿Una especie de solidaridad con el Magisterio de los entes territoriales? Nosotros somos solidarios con el sistema educativo, con los maestros, con la lucha que ellos vienen dando pero también hay que buscar la forma de llegar a un acuerdo lo antes posible en qué medida en que los niños son los que son más afectados por el tiempo. También debemos buscar la forma de mejorar el calendario escolar que el calendario escolar nos permita recuperar, que los niños recuperen el tiempo perdido y que los docentes recuperen el tiempo que han dejado de elaborar. La posición del gobierno municipal en esta sesión plenaria del Consejo de Barranca Bermeja con los maestros. Continúen ustedes con más información en estudio. Muy buenas tardes. Pedro, gracias. Vecinos del barrio Altamira piden el apoyo ciudadano para una familia cuya casa se está cayendo a pedazos. Los vientos y las lluvias se han hecho estragos en su vivienda. Este es el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Brisas de Altamira ubicado en la comuna 3 de la ciudad, quien acude a los buenos corazones para obtener ayudas para familias que han resultado damnificadas en sus viviendas. En nuestro barrio Brisas de Altamira están sucediendo muchas cosas peligrosas en cuanto a desastre porque es que la señora Damaris Zapata Cijuente tiene un problema en la casa, que la casa se le cayó y está por caerse la otra parte que le queda de la casa. El barrio Altamira está situado arriba de La Paz, colinda con La Paz, colinda con San Silvestre, colinda con el 22 de marzo y otros barrios que ya es La Paz 1, La Paz 2, en fin, con todos esos barrios colinda Brisas de Altamira aproximadamente, habemos unas 400 familias ahí en el Brisas de Altamira. Este es otro caso que así lo describe el dirigente comunal. Allá también hay otro caso parecido al de la señora Damaris, a una señora, una abuelita que se le está derrumbando en la parte de arriba la casa a un señor y ella está en la parte de abajo. Si eso se llega a venir todo hacia abajo, esa señora queda sepultada con el esposo. Para la comunidad pedirle una ayuda, a ver en qué nos pueden ayudar para estas señoras y hablar con infraestructura, a ver qué nos pueden prestar, qué ayuda nos pueden prestar. Esta situación también será puesta en conocimiento de la entidad oficial competente, ha dicho el dirigente comunal. La personería municipal continúa ofreciendo apoyo y asesoría a las familias que ven los derechos en la prestación del servicio de salud vulnerados. Él se llama Austin Alejandro, él tiene un mes y cuatro días de nacido. Él nació con una malformación anorrectal, él tuvo primero que hacerle una corosomía para poderle hacer la siguiente cirugía, dependiendo de los exámenes que transcurran esta semana, él verifica que hay que hacerle como mínimo son tres cirugías del tratamiento, máximo son muchas más, entonces dependiendo de esos exámenes se verifica qué es lo que tiene que hacer. Y con cuestión de lo de la EPS, pues ellos a mí no me entregan nada, ni viáticos, ni sumos para él, porque él tiene que hacer, defecar por una bolsa prácticamente. Con esta situación, Angie Paola Gutiérrez, una joven madre, habitante del barrio Malvina, se acercó a las instalaciones de la personería municipal a entablarle una tutela a su EPS. Que me colaboren sinceramente porque, primero, estos son cosas de mi Dios que uno nunca se las espera, y segundo, pues como por lo mínimo el papá paga una EPS, que es lo obligatorio que ellos deben de hacer, por responderle con los medicamentos, con todo lo que necesite, si se presenta alguna cirugía, deben de tener todo eso bajo control. Y uno no debería estar en estas, porque para eso no la pagan. Este Ministerio Público, al conocer este caso, de inmediato orientó a la ciudadana y velará por la efectividad en el desarrollo de la gestión solicitada. Expertos recomiendan a la ciudadanía sembrar árboles, sin embargo, los invitan a indagar sobre cómo y las condiciones en que deben ejercer este tipo de actividades ambientales. Una de las maneras de contribuir con la conservación del medio ambiente es la siembra de árboles. Estos se convierten en una cura para muchos problemas ambientales. Si un tercio del planeta estuviera cubierto de bosques, muchos de estos disminuirían y hasta desaparecerían. Desde la Secretaría de Medio Ambiente se invita a la comunidad a ser amigos de la naturaleza sembrando un árbol. Uno de los beneficios que hay que sembrar árboles en la ciudad es para que nos ayude a la descontaminación del aire. Nosotros necesitamos aproximadamente 22 árboles por persona para que nos ayude a que nos libere de la contaminación y poder tener un aire más limpio y más aquí en Barranca Bermeja que lo requiere por tanta contaminación. Pero no todos los árboles que se quieren sembrar se pueden plantar en todos los sectores. Hay que revisar sus condiciones, que no generen impactos en las viviendas o lugares donde se hará la contribución ambiental. Tener conocimiento de qué plantas se pueden sembrar, por eso debe de asesorarse con una persona experta. En la Secretaría del Medio Ambiente encontramos ese personal que nos recomiendan qué plantas, qué árboles se pueden sembrar, porque no todos se pueden sembrar para que no tengamos ninguna complicación con las calles, con los pisos, con las redes de agua, en fin, que no cause daño en ninguna parte. Por eso tenga en cuenta cómo y en qué condiciones planta árboles para contribuir a la reforestación del medio ambiente para la supervivencia y la de todas las especies que habitan este planeta. Iniciaron en la calle 50 con Carrera Décima las obras civiles del proyecto de modernización de la red semafórica de municipios. Se espera que en 10 meses culminen los trabajos en los que se invierten 9.324 millones de pesos. Así, con trabajos de perforación horizontales subterráneas para no dañar las vías de la ciudad, comenzaron en forma los trabajos en la primera de las 39 intersecciones semafóricas existentes que serán intervenidas. Con siete nuevos puntos contarán los barranqueños al término del proyecto. Estos semáforos se van a instalar totalmente nuevos, ductería, postería, semáforo, controlador. La novedad es que todos los semáforos van a ser controlados por un software con el cual el Instituto de Tránsito pueda manipular los tiempos de los semáforos según las necesidades, según las horas pico. La firma contratista Unión Temporal Construo Semáforos es la encargada de ejecutar el proyecto en el que se invierten 9.324 millones de pesos. Esta tecnología es lo que se está utilizando ahora en todo el mundo, lo que es poder controlar a través de un cuarto de control en el Instituto y con un software todos los tiempos de los semáforos. Seguido a los cruces contemplados en toda la calle 50, el turno será para el del Hospital Regional del Magdalena Medio en el barrio Parnaso, comuna 2 de la ciudad. Entonces el contratista presenta que va a atacar por corredores, en este momento estamos iniciando por el corredor de la calle 50, lo que corresponde a la 50 con 11, el cruce de la 50 con 15, 50 con 19 y 50 con 25. Después de atacar todo el corredor de la 50 nos iremos al corredor de la 60, que es el de San Silvestre. Mano de obra local calificada y no calificada es la contratada para el desarrollo de estas labores que por más de una década no se ejecutaban en el municipio. Llegó al Centro Comercial San Silvestre La Fábrica, donde podrá construir un mundo lleno de diversión junto a su familia. Están ubicados en el sótano, visítalos. Espera el volver de la pausa, información sobre la celebración de los colombianos en España tras triunfo contra Camerún con Ariel Quisela. Indies Align, ortodoncia invisible. Resultados muy visibles. Únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co El verdadero cambio está en el Dorado Center. Allí encuentras toda la pinta para papá en este mes de junio. Bermudas, camisetas, polos, jeans y mucho más. A precios especiales para Barranca Bermeja. El Dorado Center, frente al Parque Uribe. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo. Y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia, con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. En Sanautos Motor S.A. Barranca Bermeja. Durante este mes tenemos grandes descuentos en nuestras camionetas modelo dos mil diecisiete. Fortuner, Prado, Hilux y Lab 4. No hay excusa para no comprar Toyota. Nuestra historia, el camino construido, que nos recuerda una vez más que lo hemos hecho en compañía. Cumplimos veintiséis años contigo. La quinta, veintiséis años con los mejores precios. La Escuela de Artes Las Tablas te ofrece taller inducción al arte, taller de arte incluyente, taller de actuación, inscripciones abiertas. Somos Industria Cultural de Barranca Bermeja. Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web. Poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil. Comunicarte a la línea de atención los siete días de la semana, las veinticuatro horas del día. O recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co Línea de atención al cliente. O descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA más cerca de ti. ESA Grupo EPM. Vigilazo para servicios. Estamos hechos para persistir. Así es como descubrimos quiénes somos. Sé que todos lo dicen, pero para mí, si eres el mejor papá del mundo. ¡Feliz Día Pa! Un mensaje de Crediaportes con Ultrasan. 12.37 minutos del mediodía y ya está aquí toda la información deportiva. Si usted quiere saber cómo celebraron los colombianos el triunfo de nuestra selección contra Camerún, que sea Ariel Quiceno Mendoza quien nos cuente desde Madrid qué fue lo que sucedió. Televenta de Enlaces Noticias, hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos en la ciudad de Barranca Bermeja. Les saludo desde el Estadio Santiago Bernabéu, Casa del Real Madrid. Hoy estamos haciendo un recorrido por este escenario deportivo. Luego estaremos mostrándole un poco e invitándolos a todos para que cuando tengan la oportunidad de venir a España no se pueden perder la visita a Santiago Bernabéu. Pero hablemos de la selección Colombia que ha triunfado contundentemente. Cuatro goles por cero frente al equipo de Camerún. La fiesta la pusieron los colombianos dentro y fuera de la cancha, dentro y fuera del estadio Alfonso Pérez en Getafe. Y aquí tenemos un resumen de lo que fue el ambiente, el color, previo a este compromiso y finalizado del mismo. Se volvió costumbre que donde juegue la selección se asienta como local. Miles de colombianos llegaron al Alfonso Pérez de Getafe para acompañar la tricolor frente a Camerún. En todas partes, por todas partes del mundo con la selección Colombia siempre presente en el corazón. Santanderiano de Mucha Norte de Lebrija, Santander. Yo soy de Zapatoca. Un saludo para la gente de Lebrija. Para los que por cosas de la vida están lejos de casa, tener la tricolor cerca fue una gran emoción. Una emoción, una emoción ver jugar a James, al cabo aquí, aquí donde uno vive. Es increíble, es lo mejor. El ambiente no se pierde, siempre lo pone un colombiano. Ah sí, como siempre, usted sabe que somos gente alegre, gente espectacular, gente abierta, gente emotiva y expresamos lo que somos. Hoy somos locales aquí en España. Y sin Colombia no hay sabor, no hay sabor. En cualquier parte del mundo el sabor lo pone Colombia. ¡Claro! ¡Esa no falta! ¡Siempre la sal! ¡Siempre, siempre! ¡Colombia! ¡Colombia! Y no podía faltar la representación barranqueña. Ahí también estaban los hijos del puerto petrolero. General Andrés Garrido Botello, soy de Barranca Bermeja, Santander. Orgullosamente, tierra de petróleo. Bella hija del sol. Juan Camilo Garrido Botello, de Barranca Bermeja, Santander. Un saludo. Orgullosamente de estar acá y ser barranqueño. Un orgullo y una sensación de estar aquí en Madrid, lo mejor. Y Colombia presente siempre. Donde siempre estamos nosotros aquí, los colombianos apoyando. Aprovecharon la oportunidad para mandar algunos saludos. Para mi hijo Andrés Yosua. Para mi hijo Andrés Yosua, que nueva promesa en el fútbol en Barranca Bermeja, que pronto lo tendrá acá en Madrid. Bueno, un saludo para mi abuela que está allá en el barrio San Silvestre, Periel. El barrio El Paraíso, para todos mis amigos en Barranca Bermeja. Todos mis compañeros de la universidad, a todos, a todo el pueblo barranqueño. Y mira, mira la que tenemos aquí. La camisa la petrolera, Alianza Petrolera. Al final todos salieron felices, gracias a los de Peckerman, quienes regalaron cuatro celebraciones en la cancha. La selección Colombia que ha sumado cuatro puntos en esta visita, empató dos por dos frente a la selección de España, partido que se disputó en Murcia. Y ahora logró triunfar frente a Camerún, que se prepara para la Copa Confederación. Seguiremos más atentos, seguiremos con más información desde España. En la emisión de la noche, un resumen, un balance de lo que fue estos Juegos Amistosos en territorio europeo. Para Enlaces Noticias, un informe de Ariel Quiseno Mendoza, desde el Estadio Santiago Bernabéu. Chao, chao, feliz tarde. Enlace Televisión. Pasión por el deporte y pelota quieta. Al lado de la selección Colombia, en los partidos amistosos. Frente a España, el 7 de junio en Murcia. Y el 13 frente a Camerún, en Madrid. Con el patrocinio de... Felicitaciones a nuestra selección Colombia y Ariel Quiseno por estos completos informes desde España. Y en otras noticias, el equipo de Rugby Templarios va por el tercer puesto en el campeonato departamental de esta disciplina deportiva. El equipo masculino de Templarios que disputaba su paso a la final del torneo departamental de Rugby, no logró derrotar a las Águilas de Bucaramanga, encuentro que se desarrolló este fin de semana en Barranca Bermeja. Fue un encuentro muy reñido, realmente la exigencia física fue bastante grande. El partido fue contra Águilas de Bucaramanga. Es el mejor equipo en ese momento del departamento. Un primer tiempo demasiado reñido. El primer tiempo termina 5-5. Un empate. Ya en el segundo tiempo, pues, el desgaste físico nos pasó factura a nosotros. Y, pues, no pudimos mantener el, pues, el puntaje, el marcador que llevábamos hasta el momento. Pues, nosotros la idea que teníamos era ganar, sin embargo, pues, no lo logramos. Con este resultado, Templarios disputará el tercer puesto de este departamental en Bucaramanga. Entre 15 días vamos a disputar el tercer puesto contra el equipo Toros, con quien ya habíamos jugado una fecha acá en Barranca. Pues, a mí vamos con toda la ilusión de poder representar a Barranca, pues, de la mejor manera. Y, pues, lograr alcanzar ese tercer puesto que, pues, queremos que quede para nuestra ciudad. A pesar de que Barranca Bermeja tiene poco tiempo compitiendo en este deporte, ha demostrado un buen potencial en esta disciplina deportiva. Somos el único equipo de Barranca Bermeja que está participando en este momento en el torneo departamental. Hacemos, pues, una buena representación. Pues, tanto así que logramos llegar al tercer puesto e incluso disputar con el mejor equipo de Bucaramanga y, pues, del departamento. Un partido que realmente mostró que teníamos las capacidades para llegar a ganarlo. Templarios espera ubicarse en el tercer puesto y estar entre los mejores del departamento. Hasta aquí Los Deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Espere después de la pausa, detalles de la visita a Enlace Televisión del Barranqueño, que ganó premio Oscar por su participación en los efectos especiales de la película Libro de la Selva. Ya regresamos. ¡Electrofer! ¡Electrofer! ¡Ilumina tu vida! ¡Electrofer! ¡Es garante calidad! ¡Embatoriales eléctricos! ¡Electrofer! ¡Ilumina tu vida! Aguas de Barranca Bermeja se traslada a nueva sede para su mayor comodidad. Ahora puede acercarse a nuestra oficina de atención al cliente, en la calle 49, número 1768, del Barrio Colombia. Nuevas instalaciones, mayor espacio y mejor acceso. Horarios de atención de lunes a viernes, de 7 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde. Aguas de Barranca Bermeja, toma lo mejor de nosotros. El ruido es uno de los contaminantes más agresivos. Los sonidos inarticulados, sin ritmo ni armonía y confuso son ruidos y pueden alterar la capacidad auditiva. Se recomienda no escuchar ruido que sobrepasen los 65 decibeles. La sobreexposición de ruido, de manera continua, puede ocasionar sordera, estrés e hipertensión o afectar el corazón, producir insomnio e irritabilidad, entre otras alteraciones del cuerpo humano. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. En Barranca Bermeja, sí es posible trabajar por una ciudad segura y en paz. Una campaña de la Alcaldía de Barranca Bermeja. Siempre juntos, compartiendo experiencias, aventuras y momentos incomparables que quedarán para toda la vida. ¡Feliz día, papá! ¡Vamos a lo ve! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Procedente de Londres, se encuentra en su ciudad natal el ganador del Oscar de la Academia por los efectos visuales de la película El Libro de la Selva. Se trata de Hernán Darío Barros. Hernán Darío Barros, el joven electricista agresado del técnico industrial, hoy es el único ciudadano de Barranca Bermeja en tener un premio Oscar de la Academia por efectos visuales en la película El Libro de la Selva. Yo todavía siento que mi carrera está comenzando, todavía siento que mi trayectoria es apenas de siete años, entonces me lo tomo con mucha calma porque todavía sé que me falta mucho territorio por lograr. Sobre su trabajo en el cine, Barros destaca su participación en varias cintas de éxito. He trabajado en las dos últimas películas de Harry Potter, en las crónicas de Narnia, en Guerra Mundial Z, en Guardianes de la Galaxia, en Gravedad, Frankie Winnie, Transformers. La última, La Mujer Maravilla, Piratas del Caribe, también la última, Pasajeros, Escuadrón Suicida. Se me escapan algunas porque son 26 películas, 25 películas. Entonces, es una industria muy rápida en la que hay que moverse bastante, los contratos muchas veces son cortos, entonces hay años en que uno logra trabajar en cuatro películas, años en los que solamente uno logra trabajar en una. Entonces, sí, es una trayectoria curiosa. Y sobre su llegada a Londres explicó que lo hizo para aprender inglés y que se quedó en el mundo del cine. Londres a estudiar inglés, como la mayoría de latinos llegan a Londres a estudiar inglés, o sea, cuando yo llegué allá era a perfeccionar mi inglés. Yo quería irme a Estados Unidos, pero al final me terminé quedando en Londres, quería trabajar originalmente en animación, terminé trabajando en composición digital. Pero sí, llegué a estudiar inglés. Barros está de visita a su familia en Barranca Bermeja y pronto regresará al Reino Unido para seguir su carrera exitosa. Y con esta información hemos llegado al final de esta emisión, pero antes de despedirnos, recuerde, materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida, ahora en su nueva sede en la avenida 36. Tenemos una cita a las 6 en punto de la tarde con todo lo que ocurre en Barranca Bermeja y la región en Terese, por supuesto, en enlace noticias, el noticiero que usted quiere ver. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos.